¿Hay que comprar armas o algo? Me he mirado las visiones Yo tengo que comprar armas Compra escudos, yo tengo que comprar escudos Entonces, claro, el streamer ¿Tú quién eres? El streamer es el que siempre quiere Quiere hacer sus cosas Y los players que jugar Mi madre ha hecho musaka, mira Jericho Berenjena con carne picada Con queso Jericho, me gusta el berenjena La carne picada y el queso ¡Joder! Me ha estafado, tío Está de brimstone, daños ¿Qué? ¿What? Moviéndose de lado me ha dado en la cabeza Vale, vale Sí ¿Y esta lo ve y no le tira la granada? ¿Hola? Ya ha tardado un poco Se ha tardado, no Ha tenido lag mental Ese brimstone Lleva dos kilakas así Spike plantada No, no se da bueno el tío Aquí no hay rango Así que puede ser gente más buena que nosotros La race de nuestro equipo es Vale Nos ha tocado un equipo malo Ya, baby Bueno, pues a misión de comprar A misión de comprar escudos En mi caso Yo tengo que hacer Comprar escudos Y hacer daño O sea que voy a ir a saco, ¿vale? ¿Te parece bien? Me pillo escudo Y me pillo Voy con escopeta, venga Que nunca juego con escopeta En el balón Voy a ir a puto saco en la escopeta ¿Qué color es? Mi ping... También hace mucho daño, sí Mi pingüinito Es mi pingüinito Es mi pingüinito Voy a meter un humo Y vamos a piñón, ¿eh? Joder, justo nadie por aquí Están aquí, no corras, ¿eh? ¿Hay alguien en A? Spike colocada Solo queda un jugador Joder Joder, voy con escopeta Para ir a saco Y justo tienen que venir Todos por ahí Nadie por B Y yo quería pillarlos Ahí de cerca La escopeta de lejos No hace nada Bueno Esta está perdida Esta partida, lo sabes, ¿no? Tenemos el equipo Más puto inútil del mundo No se comunica No hace nada Hola Lo he hecho yo Eso ¿Están comprando armas como locos? No, yo lo he comprado Y ellos están cogiendo Otra, 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 otra Pero ya he hecho a misión Por Dios Por Dios Cortina de humo ¿El fénix me estaba esperando aquí? Ahí va Por dar Los tenemos Yo no sé si son trampas Pero ya te digo yo Se acabó la tontería Queda un enemigo No sé si son trampas Pero Tenemos un equipo horrible Última ronda De esta mitad Ya no sirve ahorrar Gastadlo todo Pues yo tengo que comprar escudo Me piro Me da que les gusta mucho Venir por A Pero a ver si ahora vienen por B Por eso Cortina de humo ¡Ardiente! ¡Enemigo en B! ¡Humo va! ¡Humo va! ¡Enemigo a la vista en A! ¡Baliza preparada! ¡Cambíate la fiesta! Queda un enemigo Spike soltada en A ¡Enemigo a la vista en A! ¡Sí, Joaquín amigo! ¡Muy bien! Cambiando de lado Es una partida muy rara Pero es a mí Que una persona lleva 8 kills Si eres tú no me importa O que te amo Alguna persona que no seas tú Lleva 8 kills El resto no llevo nada Y... Y no haya comunicación Bonita Y esta voz cuando la pongo Mira Sí, tiene como una... Un... Sí Lo de shiftear Se lo... Pasan por el currito ¡Joder, tío! ¡Fuera! Spike soltada en A Brimstone Trampas ¿Ese Brimstone me está? ¡No, que la culpa! ¡O sea, hola! Yo voy a reportar a Brimstone Ya lo he reportado yo ¡Vamos! ¡Tú te voy a una abuela! ¡Qué penita, hijo! ¡Qué penita de todo! Tengo que ver a mis Final Fantasies Spike aquí No voy a entrar Se acabó la tontería Viene alguien Buena Le hemos hecho una trampa ahí Vamos a esperar entre los dos Tengo la Spike, ¿eh? Por eso Vamos Voy a plantar Aquí Spike en posición ¡Eh! Aquí está el... ¡Uf! Hijo de puta Rata Solo queda un... ¡Joder, tío! Una pistola Me ha matado con una pistola ¡Joder, tío! ¿Hola? ¿Hola? ¿Ha echado el fuego en la ventana Y me he quemado yo abajo? ¿Hola? Bueno, ya Este también lo he reportado antes O sea, pero has visto... No, no me ha salido que me he quemado Y de repente he muerto Normalmente cuando te quemas Sale ahí ¡Oh! 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 Pero aparte es que lo ha echado en la ventana ¿Sabes? Y ha aparecido como fuego abajo Y me he quemado ¿What the fuck? O sea... ¿Qué me estás con Tainer, tío? Yo alucino Alucino O sea, habíamos ganado esa ronda súper bien Y el otro lleva 10 kilacas también Ese equipo Vamos, o sea... No os preocupéis Y tenemos una feca encima Cortina de humo ¡Humo va! ¡Cortina de humo! ¡Queda un enemigo! ¡Que se abra el cielo! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Planta! ¡Se va! ¡Nos vamos, vamos! El brinstone está en el medio ¡A por él! ¡Buena! Además, has plantado Y se ha quedado allí Van a lo que van Van a hacer kills Y pasan de... Esa es la diferencia Entre querer jugar en serio Y querer jugar a hacerte kills Yo me gusta plantar Me gusta coordinarme contigo Rotar, ¿sabes? Que parezca que es el juego Tiene esas reglas, ¿no? Si solo quieres hacerte kills Pues entras en la spike O en el modo ese Que tú y yo no jugamos Que se llama armamento Plantamos Vamos a hacer lo mismo ¿Has visto? Tú, aunque mañana por mí No salgas Porque se creen que estoy aquí Ya, ya, ya Espera No pongas nada Sí, en el otro sitio pongo Siempre Así ¡Humo va! ¡Ojo que va! ¡Venga, al río! Va este, va el Fenix Va el Fenix A tu casa Vale ¡Recargando! ¡Cornillo de abajo! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Salgamos de caza! ¡Ahora! ¡Queda un enemigo! Queda el Brim, ¿eh? ¡Granada! ¡Explosivos colocados! ¡Planto! ¡Mike en posición! ¡Quién no lo está! ¡En pasillones! ¡Ah! ¡Viene! ¡Detrás, detrás! ¡Viene por aquí! ¡Tiene que entrar él! ¡Ahí! ¡Buena, buena, buena! ¡Nice! Vale, vamos allá Muerte súbita Gasta todo porque Igualmente ¿Se ganamos o ganamos? A ver, si no... Vale, a ver... For you, Brim, dice Claro No sé qué me ha dado For you Hola For you Pero no me ha dado nada Y yo he quitado mi arma Y me he quedado sin arma ¿Hola? ¿Hola? Se dice for you, Brim For you, ¿qué? ¿Te compro algo, cariño? Eh... O sea, ¿hola? Eh... Cariño, ¿te compro algo? Ahora sí, no puedo No tengo nada No puedo C for you, Brim Y me ha hecho como que me daba algo Y me he quedado sin nada De lujo Pues nada Pues perdemos esta partida Si te odio Vale, están las dos en B Así que tienen que dar toda la puta vuelta No, no, no Tienen que dar toda la vuelta Tranquila, no sé por dónde viene Por el váter, a lo mejor No lo sé Por atrás Tiene que estar en B Y el otro que escribe Revive, revive Júrate, dice Qué ulti ¿Qué dice? Era un enemigo He reportado al Fénix de nuestro equipo Dice revive, revive Como si fuera Pero no revive, ¿qué? Que nada Que te estaban vacilando Que revivieras La neón que revive Ni que nada Y el tío tal Y le he dicho Reportado Esto Voy a reportar a los dos De hecho Congólicos No escriben toda la partida Y escriben ahora Vale, ya está Vamos a hacer algo muy bien ¿Me parece? Sí Vale, ya está